de blusas como nudo en el hombro, es hermosa esta blusa ¿Lista? Bueno, vamos a empezar entonces y vamos a hacer ya la parte delantera ¿Listo? Preguntas, preguntitas, a estos números que aparecen en pantalla a las chicas que se van a matricular en el curso de 12 dólares, de 12 dólares porque de aquí sube a 22 dólares, a estos números que aparecen en pantalla y si llegamos a una conexión de 1300 personas, les digo, no importa que horas Sí o sí, les digo la noticia bomba, ¿Listo? Ok, vamos a empezar entonces ¿Me ayudas Juan Pablo por favor con la cámara? Ok, vamos a empezar y habíamos visto, voy a poner aquí atrás que habíamos hecho la parte de atrás, habíamos hecho un asentamiento habíamos bajado lo que es la sisa y también habíamos hecho el hombro y el escote ¿Listo? Vamos a hacer la parte delantera Para hacer la parte delantera, lo primero que vamos a hacer es la cartera de botón ¿Qué es la cartera de botón Isabel? ¿A qué nos referimos la cartera de botón? La cartera de botón es donde van a ir nuestros botones ¿Hay diferentes maneras de hacer? Sí, hay diferentes maneras, la podemos hacer por separado, la podemos hacer hacia adentro, la podemos hacer hacia afuera o incluso lo podemos colocar en la misma tela, o sea, como ustedes quieran Así que hoy vamos a hacer uno fácil y vamos a colocar de cruce dos centímetros y medio Si yo voy a colocar de cruce dos, lo voy a multiplicar por tres Si lo voy a hacer dos y medio, o sea, mejor dicho, yo les voy a decir Vamos a ponerle, miren, miren con lo que voy a hacer Aquí voy a acercarme, ¿Listo? Miren Dos y medio es el cruce de botones Dos y medio, ¿Listo? De dos y medio Pero a este lo voy a doblar hasta que quede oculto este fin Ahí, ¿Listo? Y ahí tiene dos y medio Entonces yo pongo aquí un filito Miren Lo desdoblo Y miro que tiene ocho centímetros ¿Listo? Entonces, como ya sé Entonces lo mismo puedo hacer con el ancho que ustedes quieran No, lo voy a hacer de dos, lo voy a hacer de uno, lo voy a hacer de tres No importa Hacen ese doblado y ustedes al final ya tienen la respuesta Entonces vamos a hacer de ocho centímetros Voy a hacer una línea de aquí hacia abajo Valentina, preguntitas La matrícula de doce dólares Yo les dije hasta de aquí, hasta, creo que es hasta la próxima semana Porque ya sube a veintidós Sí, es que le está sonando el micrófono No sé si le cambias o algo Ok, Valentina está bajando el volumen porque le está sonando el micrófono ¿Listo? Bien, el curso de camisas de hombre, el curso de niño Viene desde la talla bebé prematuro hasta la talla doce de niño ya grandecito ¿Listo? Vamos a poner un alfiler en la parte de abajo Vamos a poner un alfiler en la parte del pecho Ahora sí Preguntas Me dicen, Isabel, es que la camisa de hombre se tiende a irse hacia atrás Isabel, es que nunca el corte puede ir justo en el hombro porque la parte delantera La camisa se resbala Isabel, esto y lo otro ¿Listo? Entonces, igual que hacemos para un niño, para un adulto La solución que yo veo para que no te pase nada de eso es lo siguiente Según los cortes tradicionales, la sisa delantera debe ser más pequeña alrededor de un centímetro O sea, que quiere decir, que si aquí está la sisa, aquí está la sisa, la parte delantera debe ser más pequeña ¿Listo? Nunca puede ser del mismo porte de la parte de atrás Entonces, ahí empezamos a alterar ¿Cómo empezamos a alterar? Que le empezamos a cortar, le empezamos a meter, le empezamos a subir Y hay diferentes metodologías que no digo que estén males también Pero yo utilizo una que es sumamente sencilla ¿Cuál es? Igual que una persona, de una dama, yo le meto aquí centímetro y medio Esto viene en línea y aquí saco centímetro y medio Se hace una bolsa entre el cuello hacia la pinza Entonces yo lo que hago es doblarlo Y lo pierdo hacia el costado Tenemos aquí una preguntita que dice Que si con el corte que hiciste la camisa de uniforme antifluido Sirve para hacer una chaqueta de dama No, la chaqueta de dama es muy diferente El patrón básico sí, pero no la chaqueta de dama No la chaqueta de dama ¿Listo? Para una chaqueta de dama dentro del curso de blusas Y también para la chaqueta hace 15 días hicimos ¿Listo? Bueno, voy a traer aquí una regla Y voy aquí A rayar Y aquí voy a rayar Tal cual Y aquí voy a copiar Adelante también a los hombres se les baja un poquito ¿Listo? Vamos a bajarle 2 centímetros Si se hace un poquito más largo adelante ¿Listo? En menos que tenemos barriguita Y tenemos la parte curva Colocamos de esta esquina a los dos que bajé ¿Listo? Bien Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente Y vamos a desprender ¿Vale? Al desprender Y al haber eliminado El centímetro y medio aquí Ustedes se van a darse Mágicamente Se van a darse cuenta Que la sisa está más pequeña Miren Yo coloco aquí Hacia arriba Miren Aquí está justo Y acá está Y yo miro Y miren que la línea No está aquí Sino que está más abajo ¿Sí ven? Está más abajo ¿Sí ven? Y si yo coloco Los dos iguales Hombro con hombro ¿No? Bien Y si coloco la parte de aquí Justo Miren Que la línea de la sisa No está ahí Sino está hacia adentro ¿Sí ven? Miren Aquí está Hacia adentro ¿Sí ven? Vuelvo y repito Si pongo aquí la sisa Justo Aquí debería estar la línea Pero no Está más adentro ¿Sí ven? Está más adentro Entonces Lo que nosotros hacemos Las alteraciones De bajarle De bajarle el hombro De menorarle uno De entrarle Automáticamente se hace solo Tan solo Colocando aquí El centímetro y medio ¿Listo? Ahora sí Vamos con el escote Dicen Dicen O a mí me enseñaron Que para hombre Le vamos a bajar Siete centímetros De este filo Hacia abajo Siete centímetros Y que de aquí a acá Más o menos Es el escote de camisa Que tiene Once y medio Pero si ustedes se ven Tiene doce centímetros ¿Vale? ¿Dónde está Tito? ¿Se fue? Ok Entonces voy a decirle A Valentina ¿Me ayudas? No, a ti Juan Pablo ¿Puedes ayudar? Puedes pasarme a la principal Ok, voy a medirle a Juan Pablo ¿Con qué fin es el centímetro y medio Que haces hacia adelante? Ahorita acabé de decir eso El fin del centímetro y medio Es para que baje el hombro Entre sisa ¿Listo? Ven Juan Pizu Un ratito ¿Está hipnotizado Juan Pablo? Listo Bien Las camisas de hombre Ponte aquí de frente por favor Mira que te está cortando aquí Vamos aquí ya Las camisas de hombre Si ustedes pueden ver La camisa de hombre es feo Cuando le queda muy desbocado O sea la camisa Así Así Bajado Entonces a ellos hay que hacerles bien cerrado ¿Listo? Entonces Si yo veo la costura de esta camiseta No el cuello Porque aquí esto es el cuello La costura de esta camiseta Está pasando Se toquen en ustedes Justamente en unos huesitos que tenemos aquí ¿Sí? No aquí en la mitad Sino sobre unos huesitos ¿Sí? Sobre unos huesitos Entonces Hay personas que tienen cuello más gordito Son cuellitos más anchos Como le decía de Tito Entonces tomamos del costado Y vamos a tomar sobre los huesitos No en la mitad Sino sobre los huesitos Y vemos que Juan Pablo tiene 12 ¿Listo? Gracias Juan Pablo ¿Listo? Entonces Gracias Entonces ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Normalmente A mí me enseñaron así ¿No? Y también buscas mucho en el internet Y utilizan ese número estándar Gracias Juan Pablo Acá en la cámara de acá La cámara de acá Gracias Entonces Dicen que de aquí hacia abajo Hay que bajar 7 centímetros Pero si yo mido Me va a quedar muy descotado Y una camisa descotada No es bonita La camisa hay que O sea Para mí la calidad de una camisa está en el escote Entonces ¿Qué es lo que yo hago? De aquí a acá Pongo lo que haya medido la persona ¿Sí? Por ejemplo Entre 11 y medio 12 Etcétera Entonces Entonces a Juan Pablo Le midió 12 Y vamos a ponerle 12 ¿Listo? Es acá Más arribita Entonces voy a hacer Esto ¿Listo? Sin embargo Vamos a medir La camisa ¿Vale? Ya está ¿Listo? Bien Vuelvo y repito Ya la camisa está La sisa entró automáticamente ¿Vale? Miren 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 Si yo coloco Para que quede bien claro para ustedes Igual aquí Miren Donde está la costura Hacia adentro Y si yo coloco Iguales Miren aquí El hombro está Miren aquí ¿Vale? ¿Qué les puedo decir? Es algo que yo acostumbro Yo voy a cortar donde corté Mientras Valentina me dice a mí alguna pregunta ¿Costura sin estrés aún sigue disponible? Costura sin estrés Femenino Y costura sin estrés Camisa de niño Todavía Costura sin estrés Es costura Es costura Femenina Donde aprendes La falda La blusa El vestido Camiseta Por 8 dólares Súper económico Profe Quiero hacer una guayabera Mi esposo ¿En qué tela lo puedo realizar? La guayabera Utilizan mucho en lino ¿No? O también utilizan En una especie Como dacrón Sí, es un tipo de tela Bastante ligerita La verdad no sé Cómo se llame la tela Técnicamente Pero es estilo dacrón O un lino Si la quiero hacer con cuello delantero Las medidas Serían iguales O sea, digo Esta parte En todo lo que es el proceso Sin contar el cuello Sería igual ¿Para qué? Cuello camisa Sí, lo mismo Sí, sí, lo mismo Lo mismo Es que el pie de cuello Miren El cuello camisa Está compuesta De dos piezas El pie de cuello Y el que baja Cuello ¿Listo? Entonces este No le vamos a poner El cuello el que vira Sino solo Pie de cuello Ahora Algo muy importante Que ustedes tengan que entender Camisas sport Puede ser un poquito descotado Y el cuello delgado Para cuello De corbatín O cuello de camisa Debe ser Más estructura Del cuello Utilizamos Materiales Más rígidos Para que le dé La textura Del cuello Y las puntas Son más grandes Que el cuello De camisa sport ¿Listo? Entonces por ejemplo Ustedes se van a Levis En Levis Van a encontrar Camisas sport O sea que No la vas a utilizar Con Con corbatín O con corbata Y eso nosotros Muchas veces Cerramos Compramos una camisa sport Y queremos Meterle el cuello Y no te queda tan elegante Sí porque el cuello No es para corbata Siempre tienes que asegurarte Que el cuello Sea para corbata Entonces ¿Qué vas a hacer? Siempre el cuello De corbata Es más estructurado Tiene más fuerza En el cuello Para que tenga buena forma Eso está en Costura premium Por favor Al final Yo les regalé Una Como sacar La réplica De una camisa Hicimos cuello Corbata Costura premium Ahí tienen Sobre ese cuello Corbata Dicen las chicas ¿Ya estamos en 1-3? Ya estamos 1-3 Están puntuales No, todavía no Hace rato Están publicando Que ya estamos en 1-3 Que la bomba Que la bomba Que la bomba Que la bomba No es que Me echan a perder El programa Digo ahora Listo Téngame en paciencia Ya ahorita hago el hombro Y hablamos del precio Del precio Yo sigo con eso Hablamos de la noticia Bomba Nos van a decir No, que Isabel Está embarazada Que normalmente Saben decir eso No, no es eso Tampoco yo Chicas No se preocupen Sí, tampoco Yo patrono Para hombre Igual como hago Para niño Y tomo las medidas Igual como para un niño Y queda bien Gracias ¿Quién comentó eso? Yamilet Negrom Yamilet Perfecto ¿Me ayudas acá Juan Pablo? Mi esposo Tiene los hombros caídos ¿Cómo hago con eso? Sí, igual Ayer acuérdense Que yo les hablé Sobre los hombros caídos ¿Listo? Yo les decía ayer Por ejemplo Aquí nosotros hicimos Un recorte de un centímetro En la parte de atrás Si tiene hombros caídos Le vas a hacer Un y medio ¿Listo? Bien Ahora vamos a hacer La hombrera La hombrera ¿Qué quiere decir? Que la camisa de hombre Se va hacia adelante ¿Sí? O sea que La costura no queda Justa en el hombro Sino que Se pone un poquito Hacia adelante Entonces unimos Las dos piezas Los dos hombros Miren ahí Vamos a unir Unimos aquí Bien bonito Miren Unimos Muy suavecito No está montado Solo está juntito Los dos Pesándose ahí Las líneas Y vamos a bajar De un y medio A dos ¿Qué tiene que ver El un y medio A dos? ¿Cuál sería La medida correcta? Dependiendo Si ustedes quieren Que se vea Bastante Aquí hacia adelante Le van a hacer Algún diseño vaquero Le ponen dos Si no Un y medio Es suficiente ¿Listo? Vamos a poner un y medio Aquí Un y medio Acá Traemos regla Profe La tela Dacron ¿Hay que lavarla? Si Las dacrones Hay que lavarla Sea de hombro ¿Lo puedo realizar En popelina? Si Hay unas popelinas Para hombre Bien bonitas Es más La que yo voy a utilizar Es popelina Dice Dice Dina Peña Que por favor Necesita de tu ayuda Que ella tiene Costura Premium Y otros cursos más Y que desea realizar Un vestido de novia Que donde se puede contactar Contigo Para que le des Una pequeña ayuda A los números Que aparecen en pantalla O si no en el club Tenemos unos testimonios En el club Valentina Increíble Increíble Bueno Ya tenemos entonces La parte de atrás Miren como ella pasó Si ustedes ven Si ven ella Que se va hacia adelante Un poquito Miren Miren esta puntita Si ven La puntita va derechita Y como que se desvía Hacia un poquito Hacia atrás Eso déjenle No me lo vayan a cortar No me lo vayan a igualar No Tal cual me lo dejan así Listo Esto es la parte de atrás Y ya por último Vamos a hacer entonces El corte Y vamos a cortar Listo Vamos a cortar aquí Y ya está ¿Vale? Bien Vamos entonces A nuestra tela Mientras yo acomodo Aquí la tela Si Valentina me ayuda O Juan Pablo me ayuda A la parte principal Estás alzada audio ¿Verdad? Sí Ya Cuéntame Valentina Dice La noticia bomba La noticia bomba La noticia El club ¿Es el del Face? Sí El club es del Face Ve De lo que yo te mandé ¿Por qué no lo mandas a Juan Pablo? Le envió Creo que está abierto ahí El chat de Tito ¿No? El chat de Tito Está abierto allí Sí Una pregunta profe ¿Por qué me queda más grande Siempre en el pecho Y se me hace una bolsa En la parte del pecho? Porque no se las Eliminado aquí El centímetro y medio Elimínalo aquí Para que no se te haga la bolsa O no se cruce mucho En el pecho Al menos con las camisas de hombres Pasa eso A mi hermano Mi hermano menor Es un chico Muy parecido Al porte de Juan Pablo Creo que es un poquito más alto Pero mi hermano menor Tiene Él siempre ha sido delgado Él tiene unos hombros Grandes Bien parados Es como así Como pechoncito Sí Y esto es bien delgadito Sí Y es así Todo así Creo que es genética Porque mi abuelo Mi mamá decía Que mi abuelo era así Entonces Las camisas A él es lo contrario Aquí Se le abren Sí Por la espalda Se le abren Y por los brazos Se le abren aquí No es Como a lo contrario Entonces en ese caso A mi hermano Se debe utilizar Una camisa De talla grande En los hombros Para que no se le abra aquí Pero en este lado Hay que ajustarla Porque ya le quedaría Muy flojo ¿Listo? Entonces Hay que mirar Como la estructura De la persona Que le vamos a hacer ¿Vale? Ok Vamos entonces Sí Ya te enviamos Ahí al detito Esto es lo único que había ¿No había más? El pedazo más grande El otro quedó El pedazo más grande ¿Sí? Es el pedazo más pequeño Ok No, pero yo creo Que me alcanza De aquí la camisa Ok Bueno Vamos a mirar Y ellas De pronto aquí No se mira Angélica Si ustedes ven Tiene unas anclitas ¿Por qué voy a tomar Las anclitas? Estas anclitas A veces nosotros No nos damos cuenta Y una camisa Por ejemplo Gracias mija Él le cierras Ahí la puerta Y le dices A Tito ¿Listo? No Usted ni siquiera Se ha bañado Venga ¿Listo? Bien Las anclitas Miren ustedes Las anclitas Están mirando Hacia arriba Yo no puedo Cometer el error De que En una camisa De hombre Que eso suele suceder Que encontramos Con estos detalles Que la ancla Esté mirando Hacia arriba Y la parte de atrás Mirando hacia atrás No podemos Cometer ese error Entonces ¿Qué hago? Voy a doblar Tomando conciencia Que el ancla Está mirando Hacia arriba ¿Listo? Entonces voy a Colocarlo aquí Las anclas Miran hacia arriba Y voy a Colocar Mis Voy a colocar Mi patrón Ahora Al colocar Mi patrón Yo no puedo Colocar Sisa Y este Mirando hacia abajo ¿Por qué? Porque aquí me quedaría El ancla Mirando hacia abajo Todos los patrones Tienen que tener El mismo sentido ¿Listo? Bien Dicho eso Entonces yo voy a cortar Por ejemplo La parte de atrás Si yo quiero Hacerlo con pliegue ¿Qué es lo que voy a hacer? Dejar aquí Alrededor de 3 centímetros Que me quede un plieguecito bonito 3 centímetros Coloco Y esto voy a dejar Por ejemplo Si es una persona Con barriguita Esto me va a ayudar A que no le vaya A apretar la barriguita Pero si quiere Con tablón Pero es cuerpo Como Juan Pablo Que no tiene barriguita No tiene nada Entonces lo que yo hago Es esto Traérselo Hacia el centro Que se pierda El tablón En medio proceso De largo Isabel Y eso no te sale Ensesgado Miren que no En la camisa de niños En el curso de camisa de niños Hacemos esta prueba Y ustedes van a ver Y ustedes van a ver Que no ¿Listo? No Isabel Es que aquí Quede ensesgado No queda nada Miren Solo pongo 3 Y pierdo en el proceso ¿Para qué? Para que quede ancho arriba Pero abajo No vaya a afectarle No vaya a aflojar mucho La camisa Que es lo que buscan Los jóvenes ¿Listo? Los jóvenes no les gusta Que les quede eso flojo O si Kevin ¿Te gustan las camisas Apretadas o flojas? Flojas Dice que le gusta slim Todo apretadito al cuerpo ¿Si ven? Entonces En este casatito No le gustan los tablones A él no le gusta Entonces no le voy a poner Y le voy a poner tal cual aquí ¿Listo? Ok Valentina ¿Algún comentario? Mientras yo estoy aquí Poniendo y cuadrando mi Hermosa la tela ¿Qué tela estás usando? Esa es una popelina Esa es una popelina ¿Puedo hacer la guayabera Con el cuello que estás haciendo? ¿Estás haciendo? Sí Sí Pero espera La guayabera No le vayas a dar De esta forma ¿Listo? Por ejemplo De las medidas Que tengas Aflójale un centímetro Arriba Un centímetro abajo Y hazle más derechito Porque las guayaberas Son más rectas ¿Vale? ¿Cuántas telas Vamos utilizando? Siempre es el largo de camisa Más el largo de manga ¿Sí? Largo de camisa Más el largo de manga ¿Qué quiere decir? Bueno Ya les voy a decir ¿Qué quiero decir con ello? ¿Cuándo se utiliza de camisa? Se utiliza esto Miren Excepto sea una talla doble XL Si vas a utilizar dos veces El largo de la camisa Por ejemplo Utilizo Largo de camisa Dejo ahí Dejo ahí Mi manito aquí Y luego coloco aquí El largo de manga ¿Listo? Y veo que tiene Uno treinta y tres Y le dejo Y le dejo Más o menos unos quince A veinte centímetros Para lo que son filos Lo que son cuellos Etcétera Un metro cincuenta ¿Listo? Como la popelina se encoge Entonces yo compro Un metro setenta y cinco Lo lavo Y de ahí corto Este de aquí está cortado Está lavado ¿Cómo hago? ¿Si quiero la cartera De otro color? Ya Si lo vas a hacer La cartera de otro color Ya les voy a mostrar Que van a hacer ¿Listo? Bien Cortamos entonces En el corte Vamos a dejar Solamente un centímetro No es necesario más O si quieren Siete milímetros también En la parte de abajo Voy a dejar Centímetro y medio Y el costado Le voy a dejar Menos de un centímetro Y le voy a dejar Más o menos Unos siete milímetros Porque la camisa de hombre No lleva mucha No lleva mucha costura ¿Listo? Ahora la sisa Esta sisa es justa O sea, esta sisa Le va a quedar Tal cual Justo en la sisa Si la tela Es popelina Como esta Tú lo puedes dejar Pero si la tela No estira Si te aconsejo Que le dejes por ahí Un medio centímetro De costura No más Por favor Pregunta ¿Cuántos centímetros Debo dejar en la parte Para hacer una camisa Con alforzas? No sé ¿Qué será eso? Alforjas Para hacer alforjas Sí, en la parte delantera Ok Las alforjas Lo que yo les hago Alforzas o alforjas Como ustedes quieran llamarlo Yo para las alforjas O alforzas Hago lo siguiente Miren Yo lo que hago Es primero en la tela Hace las costuras Lo que yo recomiendo Y en el curso de blusas Hay diferentes alforjas O alforzas Que yo hago Hago primero las alforjas Ahí Y hago en la tela ¿Listo? Hago en la telita Porque a veces Dejamos Una cantidad Y cosemos menos Y la camisa se altera O a veces dejamos más Perdón Dejamos poco Y cosemos más Y nos queda pequeño Entonces ¿Qué es lo que yo hago? Yo hago primero Las alforjas largos Por lado y lado Y luego traigo el patrón Y lo coloco Y corto Que es mejor ¿Vale? Así me evito El riesgo De hacer mala prenda ¿Ese lo hace La parte de atrás? No, este no va a ser La costura francesa La vamos a hacer normalito ¿Listo? Bien Seguimos aquí Voy a colocar Justo aquí en el filo Bien Para la persona Que me dijo Que quiere colocar De pronto la pieza De otro color Haría lo siguiente Este es el filo ¿No es cierto? De aquí a acá Dejaría dos centímetros Y medio Para el cruce Y Tomaría una tela De otro color Cosería Cosería Lo viro Hacia adelante Lo doblo Lo doblo Para que me quede Dos centímetros y medio ¿Me hice entender? Ok Vamos aquí Y vamos A cortar Mi esposo Tiene un problema Que los cuellos Siempre le queda Pequeño Como solución Igual que Tito Igual que Tito Siempre le quedan Los cuellos pequeños Toca descotarlo Sí Hacele más descotadito Aquí Desde aquí Sí El escote de aquí O sea De esta parte de entrada No lo dejarías ocho Sino nueve Y de aquí hacia abajo Ya le medirías Para que no se siente incómodo ¿Listo? Bueno Hay un debate aquí Que dicen que son alforzas Otros dicen que son alforzas La verdad Mira que una vez Yo también dije eso Y fue un debate No que son alforzas No que son alforzas Y tú buscas en Pinterest Y por las dos palabras te dan Entonces yo por eso digo pliegues Y ya Se acabó ahí la discusión Listo Vamos aquí entonces a dejar Si lo quiero hacer con costura francesa ¿Cuánto debo bajar de margen? Un centímetro bien puesto Centímetro bien puesto ¿Listo? Estoy ahorita dejando costura Igualmente en los costados Solo unos Siete milímetros Siete milímetros No mucho Y vuelvo y repito Si va a estirar un poquito No le coloques costura Porque estira un poquito la tela No le dejes costura Si quieres hombros caídos Van a tener que ver el curso de niño Ahí Y el cuello no le dejes costura Y el cuello no le dejes costura No le dejes costura Pero el hombro si El hombro les dejo Un centímetro de costura Y vuelvo y repito La sisa Lo voy a dejar Unos medios centímetros ¿Por qué? Porque no quiero que le quede tan justo A ti Siempre me gusta un poquito más grande La espalda O sea pues que quede un poquito más anchito ¿Listo? Bien Dicho esto Tengo que acordarme Que dejé ocho centímetros Ocho centímetros Para los bolsillos Ok Aquí no me sobró nada Isabel y ahora Nos falta otra pieza No pasa nada Porque aquí tengo Otro pedacito de tela Lo que pasa es que esta tela La compré para los muchachos Parece que elijo sillas Y me sobró Así que tengo dos pedacitos ¿Listo? Si la quiero hacer más entallada ¿Dónde le quito? Si quieres hacerlo más entallado Vas a tener que formarle más Aquí en el costado Nada más La espalda sí le va a quedar justo ¿Vale? O también en la parte de atrás Ahorita como Juan Pablo creo que tiene así ¿No? Como unas pinzitas Bien delgaditas Si queda el cuello pequeño Al usar los nueve centímetros ¿Se puede aplicar para usar corbatas? O sea quedaría Para usar corbatas Sí, sí, sí ¿Por qué? Por ejemplo A Tito Ha habido camisas Que he tenido que zafarle Y ampliarle Justamente aquí Y él ha comprado camisas Le hago aquí más anchito A la camisa le aumento un poquito A veces le corto de largo o algo Le aumento un poquito Le pierdo en el cuello En la parte de atrás Aquí O sea cuando le agrando un poquito el cuello Le hago la añadidura aquí Aquí en la parte de atrás Para que no se vea Y de ahí ya doble el cuello Y ya Ya no se ve Listo Bien Vamos aquí ¿Cuánto se deja para el ruedo? ¿Cuánto se deja para el ruedo? De uno y medio a dos Listo Aquí también Tengo ya mirando hacia arriba Y vamos a cortar doble Porque la hombrera Sí vamos a hacerle doble Listo Igualmente siempre mirando hacia arriba Nuestra ancla Estoy doblando Dos Aquí tengo dos Voy a tener un poquito de plancha ¿Eso es para las mangas? No Eso es para esta piecita de la parte de arriba Ah ok ¿La vas a hacer doble? Sí Vamos a hacerle doble Que normalmente se debería hacer doble Para tener un buen terminado Y quede bien bonito Con una buena estructura ¿Listo? Ok Pongo aquí entonces Aquí justo Aquí Pongo acá ¿Esa la vas a realizar con pinzas en la espalda? No Sin pinzas Vamos a hacerle clásico Y voy a dejar así mismo Lo mismo que dejé en el corte atrás Un centímetro O siete milímetros Lo que hayan dejado Medio centímetro En lo que es la parte de la sisa Que es lo que estoy dejando El cuello no dejó costura Y en el hombro sí ¿Cuánto estoy dejando? Un centímetro Ok Y esto lo vamos a dejar Para las mangas ¿Listo? Bien Las mangas Porque lo vamos a hacer por aparte Primero enfoquémonos en la camisa Por favor Enfoquémonos bien en la camisa Hagámoslo bien Estructurémoslo bien Y ya en la otra clase El día lunes Podemos hacer la camisa Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coser De una vez todo en la máquina Y lo vamos a hacer Con un hilo que combine Para que ustedes puedan ver la costura Y lo vamos a hacer con este color Como este color camel ¿Vale? Bien Entonces Como antes de irme a la máquina Mejor voy a poner el interlón Y el interlón Le voy a poner Una entretela Que sea delgada Recuerden que dejamos Ocho centímetros Entonces voy a hacerle Una tira de interlón No de ocho Lo voy a hacer un centímetro menos Que sería más o menos De siete O seis y medio Entre seis y medio Y siete Un poquito más pequeño Para que no se me vaya a pasar ¿Listo? Y voy a utilizar Un color negro ¿Se utiliza interlón Interlón grueso Delgado? No Delgado No tan grueso Porque luego queda muy Muy parado eso Y no No me gusta ¿Listo? Vamos a ponerlo aquí Y voy a cortar Uno largo Colocar en la parte delantera De siete centímetros ¿Sí? Hasta aquí Juan Pablo Si me ayudas A la parte principal Profe Así casi lo hacen reír a uno Cuando tiene una barriga Como de doce meses De embarazo ¿Cuánto se puede dejar De amplitud Para que no le quede Tan ancho en el pecho? Ay Dios mío Ay Dios mío Pobrecito Porque le dicen así Sí Yo me di cuenta Por ejemplo Yo conocí A muchas personas Que son Eran amigos de mi papá Pero mi papá Ya no está Bueno Pero mi papá Nunca Él siempre fue vanidoso Con su barriga ¿No? Siempre se cuidó Él era anchito Pero no barrigón Pero si los amigos Tenían Como que tuvieran una Decía Como que tuviera una sandía Bien paradito Entonces a veces Son hernias Que le sale con la edad Tú sabes ¿No? Todo Todo por el estilo Entonces En ese caso Las camisas Deben ser sueltitas Chicas Sueltitas Tomar la horma Hacerlo No a derecho Sino un poquito Como abierto En la parte de abajo ¿Cómo dijiste? ¿Es que se llamaba Esto que estabas cortando? Que están diciendo Que canesú Otra palabra Sí Tienen la palabra Canesú Sí Uno le dicen canesú O también le dicen Como la Hombrera O el corte Tiene algunos nombres Le dicen De algunos nombres Ese patrón Ese patrón lo puedo usar También para hacer Un camisaco No sé ¿Qué será eso? Camisaco Creo que es como Una chaquetita ¿No? ¿No crees? ¿Le mandaste los testimonios A Juan Pablo? Ah Pero no los envié Con el nombre Los descargo con el nombre Sí, sí Sin el nombre Sin el nombre Sí, ya los envié Y entonces Y Juan Pablo Mientras yo corto Y estoy pegando En la camisa Pasamos ¿Cómo se llama La tela negra Que estás usando Como forro? No, eso no es forro No, señor ¿Qué es lo que estamos Cortando, Valentina? Entre tela, chicas Entre tela Pelón ¿Cómo es? ¿Cómo dicen? Entre tela Pelón Mmm Que me olvidé Entre tela Pelón Es que eso tiene varios nombres Interlón Dicen todos esos nombres Listo Miren, vamos a saludar A una estudiante Que es su primera Valentina Su primera chaqueta Su primera No, esa no La chaqueta Esa Su primera prenda Es que imagínate Su chaqueta Y creo que fue como Que la única Bueno, sí nos han mandado otras Pero me parece que Se acerca más A toda la estructura Que habíamos hecho Aquí en el programa En vivo De esa chaqueta Y mira cómo aprovechó Y espectacular O sea, es que Me quedé asombrada La estructura Que tiene El hombro La caída De la parte delantera Y mira La chaqueta Que nosotros lo hicimos Cómo aprovecharon Esa clase Fue espectacular Me encantó Yo le decía A Tito Solamente con esta chaqueta Me doy bien servida O a decirlo así Espectacular Es que Me encanta Me encanta Me encanta Lo que las chicas hacen Valentina Imagínate Luego tenemos De Ketty Marisol Miren ahí Ketty Marisol Hizo El vestido Que acabamos El día de ayer Espectacular La transparencia Cómo le orma Cómo trabajó la malla Cómo le orma el busto Cómo le orma la sisa Es que pareció la misma Que nosotros hicimos aquí Por ahí le estaban diciendo Uy, no Ya le quitaron el puesto De modelo a Valentina Sí Qué espectacular Le decían No, Valentina Mira que ya te ganaron Espectacular El vestido Hermoso Y no Y Ketty todavía No Ella muy O sea La confianza que tiene Para tomarse Porque Yo no Yo veo ese vestido Escotado O sea Ya me estoy sintiendo Incómoda Pero tiene una seguridad Increíble Me encantó muchísimo Y se le ve Espectacular Encantada Sí Encantada Dice Por favor ¿Puedes mostrar Lo que estás pegando? Sí, claro ¿Me ayudas Juan Pablo? Bien Estamos con la parte delantera Y vamos por el lado del revés En el lado del revés Voy a traer El pelón Interlón Entretela Como yo les dije De aquí dejamos Ocho Entonces corté uno De siete centímetros Siempre que sea Un poquito más pequeño ¿Listo? Y voy a pegar Con mi plancha ¿Listo? Miren como voy Planchando Y voy pegando Miren ya no se levanta Ya está pegadito Y lo estoy pegando Por la parte interna ¿Listo? Miren aquí Miren qué bonito Ahí ¿Listo? Ok Aquí Y voy a plancharle este Para que Valentina Me planche la otra ¿El interlón Debe de ser negro? No No Puede ser blanco Porque igual queda oculto ¿No? Yo más que aprovechando Que yo tengo negro Le pongo negro Listo Entonces de aquí ¿Cuánto fue que dejé? Ocho centímetros Entonces de aquí a acá Voy a rayar Ocho centímetros Ocho Ocho Y ocho ¿Listo? Entonces Está rayado ocho Que eso fue lo que dejé Entonces voy a doblar Aquí Y vuelvo a doblar Hasta el filo Donde dejé rayado Pero que esta parte Me quede de dos centímetros Y medio Ahí está Dos centímetros Y medio Y empiezo a planchar ¿Si ven? Igualmente doblo Hasta donde está rayado Y mido Que tenga Dos centímetros Y medio Para el cruce A mí el pelo no me pega Y si le aguanto La temperatura A la plancha Se encoge Si Es un pelón malo Es un pelón De mala calidad ¿Listo? Miren ahí voy planchando Tiene dos centímetros Y medio Dos centímetros Y medio Y es de cambiar de pelón Dos centímetros Y medio ¿Listo? Ahí está ¿Vale? Entonces vamos a decir a Valentina Que así nos planche la otra ¿Por qué le vamos a decir Que nos planche así Valentina? Porque con ustedes Nos vamos a coser ¿Listo? ¿En qué curso va a estar Esta camisa? Esta camisa va a estar En la En la camisa de niños Y en el curso de blusas ¿El primer doblado ¿Cuánto lo haces? No, mira El primer doblado Sería también dos y medio ¿No? ¿Sí? Pero a veces Vuelvo y repito A veces Como que la tela Es muy abultada Entonces lo importante Es que Al doblar Te quede dos y medio De este filo Hasta donde está rayado ¿Cuánto rayaste? Lo que dejaste De costura de aquí a acá Ocho Rayo ocho Doblo Hasta que me quede Dos centímetros y medio ¿Listo? Ok Entonces tomo este Voy a llevar La parte de atrás Y le voy a decir a Valentina Que me planche la otra Hasta eso Les voy a enseñar Entonces Cómo se une Cómo se une Los costados Vamos a hacer lo siguiente Primero Voy aquí La parte del hombro Y traigo esta pieza Pequeña Y coloco De esta manera Miren Coloco aquí Coloco acá Ahí Derecho con derecho Ahí Luego traigo La otra pieza Miren la otra pieza Y Lo pongo Cara con cara Ahí Entonces Estas dos piezas Uno queda arriba En la mitad En la mitad Queda la pieza Delantera Y en la parte De abajo Queda la hombrera El canesú Como ustedes lo quieran Decir Y vamos a coser A un centímetro Entonces voy a poner Un alfiler ahí Y voy a poner Otro alfiler acá Y vamos a coser Mientras Valentina También me plancha Me ayudas Juan Pablo Por favor A la máquina Y lo voy a coser Sí Y lo voy a coser Con Un color Claro Por dos razones Uno Para que ustedes Vayan viendo la costura Ya que es una tela oscura Y dos Porque le va a quedar Un buen combinado ¿Listo? ¿Cuánto dejamos de costura? Un centímetro Costuras Un centímetro Rematamos Y ustedes van a ver Cómo nos queda Miren Nos queda bien confeccionado Y por la parte de atrás Nos queda forrado ¿Listo? Miren Parte delantera La hombrera Ahora sí Vamos a pasarle De una vez La costura Donde habíamos hecho Perdón Que les mueva aquí la cámara En la parte del botón ¿Listo? Y vamos a Pasar la costura Ahí Aquí Cosemos Y acabamos ¿Listo? Bien Si ustedes Desean Si ustedes desean Mira la costura Como nos queda Por la parte del derecho ¿Si? Si ustedes desean Podemos poner Otra costura Aquí O podemos Podemos poner Algún tipo De cinta Que combine O si no Lo dejamos Sencillo No es cinta ¿Cómo se llama eso? Hilaza No es hilaza Hiladilla Una hiladilla Podemos colocarlo En este filo Que nos va a quedar Bien decorado No sé si ahorita Le digo a Valentina Que busque una hiladilla Si de pronto Ahí le colocamos Si no No le colocamos nada No pasa nada ¿Vale? Bien Entonces Hecho esto Mi empresa de Valentina Vamos una vez A coser El lado Que ya me tiene Valentina Planchado Y vamos a pasar El filito Sí Dame buscando Así de pronto A hiladilla Como color así De este color ¿Listo? Bien Esta parte de aquí También vamos a coser Como lo hicimos El otro lado La camisa de niño Ahorita está A 12 dólares Pero va a subir A 22 Imposible La otra semana Finales de la otra semana ¿Listo? Y Terminamos ¿Listo? Ahora Aquí tengo Una hiladilla ¿Dónde está Mija La hiladilla? Y lo vamos A colocar Siempre debes Colocar En el lado Por ejemplo Este es el lado Gracias Mija Este es el lado Miren este Este es el lado Derecho de la persona Ahí lo vamos a poner Entonces por ejemplo Yo puedo poner Una hiladilla Colocamos aquí Para que nos quede Así como Un decorado ¿Si ven? Pero yo veo Que no combina Porque ya esto Está estampado Más raya Más rojo Yo creo que de pronto Si hay una hiladilla Color Como veis Le ponemos Si no No ¿Vale? Bueno Vamos a continuar Y vamos también A coser El otro hombro Y al otro hombro Ustedes vieron Cómo se cose ¿Listo? Miren cómo se cose El otro hombro Lo pongo Carita con carita Entre los dos ¿Si? Carita con carita Aquí Y en la mitad Voy a colocar Voy a colocar Mi parte delantera ¿Listo? Ok Vamos a ponerle ahí A un centímetro De costura Y ya está Y ya con esto Vamos a unir Con la pieza De atrás Miren que es rapidito Coser camisas De hombre Y de niño más Porque es más pequeño ¿Listo? Entonces vamos aquí Y abrimos Miramos aquí Ya la costura Miren la parte delantera La parte del hombro Planchamos Bien ¿Listo? Igualmente El otro lado ¿Dónde está el heladillo? La heladilla Por ejemplo Si esa es la camisa Siempre el lado Derecho de la prenda Porque la heladilla No, no lo va a pegar Eso porque No me parece que le combina Ok De pronto Un color como más Creo que la de Santiago Está aquí Y tú le colocas Heladilla Pero era un poquito Que había No, pero la de Santiago La camisa de Santiago Está aquí Para que les muestre A las chicas Cómo quedó Ah, esa está abajo ¿Sí está, cierto? Sí, creo que está abajo ¿La traigo? Bueno Sí Ah, pero es que Este tiene heladilla Mira Por ejemplo Esta camisa La heladilla Mire La heladilla Es solamente pegado Por encima ¿Listo? Y la heladilla Nunca va Del lado De los ojales Siempre la heladilla Va del lado Que tiene los botones ¿Listo? Porque queda oculto ¿Para qué heladilla? No Si se levanta Que se vea este detalle La heladilla Nunca va sobre Bueno Hay diseños Que hacen bordados O cosas así Piedrerías O algo Que ya es como más Tipo árabe Va por encima Pero en su mayoría Por no decir siempre Va a ir la heladilla Por la parte baja Y queda muy bonito Y queda muy bonito Queda una combinación Bastante elegante ¿Listo? Bien Ya que está planchado Como ustedes pueden ver ¿Cuál es el uso de la heladilla? ¿Solo decoración? Sí, es un toque de decoración ¿Listo? Aquí En medio De los dos Tenemos que poner La parte de atrás Entonces ¿Cómo hacemos? Hacemos lo siguiente Miren Traemos la parte de atrás Y va aquí No se me vayan a equivocar Entonces Como va aquí Lo que yo hago Es voltearlo ¿Vale? Aquí ¿Listo? Ahí ¿Vale? Mirando cara Con cara Ahora sí Tomo Cara Con cara ¿Sí? Miren Cara con cara ¿Qué quiere decir Cara con cara? Quiere decir Derecho Con derecho ¿Sí? Y La una piecita La dejo aparte Aquí tengo los dos Y aquí esta piecita La dejo aparte Esta pieza La volteo De esta manera Miren Otra vez Así Como si estuvieran embonando Estuvieran embonando Aquí Aquí voy a coger duro Duro con mis manitos Voy a poner un alfiler Y nos vamos Ahí Y nos vamos a la máquina ¿También tiene tablas de medidas para hombres? No Tablas de medidas para hombres no ¿Listo? Bien Juan Piz ¿Me ayudas por favor? Gracias Aquí Entonces aquí está el alfiler Mira aquí tengo El alfiler Saco Solamente era para no perderme Durante el Proceso que venía De la mesa acá Remato Recuerden que dejé Un centímetro de costura Cozo y voy mirando Que quede bien Pieza Camisa No estuiro ninguno de los dos Y el de encima Que cubre Un centímetro de costura Sigo Pieza Camisa Y el que va Encima No tengo necesidad De estirar ninguno De los tres Que si estiran ¡Ja! Yo he visto Mejor dicho Que no han visto mis ojos Que estiran Que se inventan Solamente no estire Listo Y ya está ¿Me ayudas con la mesa por favor? Cuando ya está cocido Miren aquí Cuando ya está cocido Empezamos a dar la vuelta Y nos queda Ya confeccionado Miren ustedes Ya nos quedan confeccionados Y embonado La parte derecha Y del revés Listo Y planchamos No tiene que quedar Nada de arrugas Todo igualito Isabel es que me sobró A los costados Aquí creo que le metiste Muy flojo Porque le estamos haciendo tal cual No Isabel ¿Me sobró? ¿Es que me sobró? Bueno Es preferible Que sobre la sisa Y no la hombrera ¿Listo? Ok Tenemos aquí Y cosemos Miramos al otro lado Que la hombrera También se ve Espectacular Ah Es que no se nota El corte Isabel Sí Yo sé que no se nota Porque está estampado Si uno coloca primero La parte La parte La espalda Y de último Los hombros ¿No se puede? Sí Si ustedes quieren hacer Por ejemplo Primerito la espalda Y después los hombros Tranquila No pasa nada Pueden hacerlo así Como ustedes quieran Está bien Que no se aprecia mucho Por el color de la tela Sí Que no se aprecia Por eso mismo Es que yo les estoy Poniendo Al lado del revés Aquí está El embonado Miren el forrado ¿Listo? Bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora Se necesita colocar Tener las mangas Tener el cuello Pero eso lo vamos a hacer La otra semana ¿Qué vamos a aprovechar a hacer? Vamos a colocar Ahora El bolsillo ¿Listo? Bien Vamos a hacer El bolsillo Y vamos a hacer De la siguiente manera ¿Qué horas son, mija? Y 49 Bueno Casi, casi Que alcanzamos Bien Voy a traer Esta regla Espérenme un ratito aquí Las chicas que tienen La camisa de hombre La camisa de hombre Ya ustedes De niño Van a entenderme ¿Listo? Voy a poner aquí La regla Porque como es estampado Y aquí Es justamente aquí Es la costura De la unión De la parte de atrás Y la parte de adelante ¿Cuánto fue que le bajamos De atrás hacia adelante? Uno y medio ¿No es cierto? Uno y medio Bien O yo lo voy a colocar aquí Listo Vamos a poner El bolsillo Yo a veces Les doy una medida Estándar Para el bolsillo ¿Listo? A veces yo les digo Bajen 17 Bajen 18 Bajen 20 Bajen 22 Pero ahorita Yo les voy a enseñar Que lo hagan Sin necesidad De que Tengan como Uno Uno fijo ¿Tienes por aquí Una tiza, mija? Yo creo que dejé Por ahí una tiza Y el bolsillo Voy a traer un papelito Aquí que tengo De bolsillo Espérenme un ratito Tengo el bolsillo El bolsillo Normalmente Siempre se basa Direccionarte Por la parte De la curva El bolsillo Nunca puede estar Justamente en la curva Tampoco el bolsillo Puede estar tan arriba Al lado del cuello Entonces tú ves Justamente aquí En la curva Mira Justamente aquí No en media curva Justamente aquí Es más o menos La línea Donde vas a poner El bolsillo Ahora El bolsillo Nunca va pegado A la sisa Y nunca va pegado Hacia adentro Hacia muy pegado No ¿Qué es lo que haces? Tomas aquí La parte de la Tomas la parte centro Y vas a poner la mitad ¿Listo? La mitad Como que fuera aquí Como que fuera aquí el botón De ahí Hacia allá Está entre los 5 Y los Entre los 5 Y los 6 centímetros Entonces pongo aquí Justamente los 5 Aquí De aquí Hacia allá Hago el bolsillo ¿Listo? Entonces ¿Cómo me voy a guiar? Es que Isabel me dijo Que no es largo ¿Cómo me voy a guiar? No en plena curva Sino como subiendo La curva es la dirección Más o menos Que va el bolsillo ¿Listo? Luego Pones la mitad Donde fuera La mitad de la bragueta De aquí a acá Para niños A veces es 3 A veces es 4 ¿Sí? Y de ahí Hacia allá Ponemos el bolsillo Ahora El bolsillo No lo voy a hacer así Sino que lo vamos a hacer Ribete Para hacer un bolsillo ribete Puedo hacer un combinado De color beige Vamos a hacerle De 10 centímetros ¿Listo? Un bolsillo ribete O si no Vamos a mirar ¿Cuánto tiene este? Este bolsillo Tiene 9 y medio ¿Listo? Este tiene 9 y medio Vamos a hacerle De 10 ¿Listo? De aquí a acá ¿Vale? Entonces aquí está la dirección Ahora voy a traer el bolsillo Del que yo quiero Que quede Del color que uno diga Sí, yo quiero de ese color ¿Me ayudas por favor A la parte principal? Mientras yo busco la tela Y Valentina me ayuda Bueno, las chicas Están esperando A una noticia Ah, la noticia Hace rato Están con la Bueno, la noticia bomba Es la siguiente ¿Lo decimos Juan Pablo O no le decimos? Juan Pablo dice que no No, dice Juan Juan 1367 Ah, entonces sí Ya llegamos a la meta No podemos decirles que no Bueno Les comento que Déjenme ponerme bien Que ya llegaron las reglas No, no es eso No, miren que las muestras Que nos mandaron las reglas Son bonitas Pero No es precisamente Lo que estaba buscando Entonces estoy esperando Otras muestras ¿Listo? Entonces cuando lleguen las muestras Ahí les voy a decir Miren, voy a utilizar un color Como de las anclitas Y voy a utilizarle Como en color Camer Y lo voy a hacer En una tela muy livianita Que es la de Acron ¿Listo? Para que me quede bien bonito Bueno Les comento chicas Aquí como entre nos Como entre nos Tranquilas que ya les voy a decir El bolsillo Aquí como entre nos Chicas Que Que yo me voy a Me voy a una reunión De Hotmart Tú sabías de eso Valentina, ¿no? Sí, lo dijiste esta mañana A las chicas Ah, verdad Que les dije Entonces No, mentira No les voy a decir más Venga Lo que pasa chicas Es la siguiente Que hoy en la mañana Estábamos hablando Con Tito Y tenemos ¿Qué les puedo decir? Muchísima gente Muchísima gente Muchos mensajes Con la típica Con la típica Con la típica Voy a decir Con la típica pregunta ¿Qué hago? Pero no me alcanza ¿Qué hago? Pero no me alcanza ¿Qué hago? Pero no me alcanza Entonces En Hotmart En Hotmart Voy a sentarme Para decirles esto En Hotmart Hay un espacio Que a veces Nosotros nos dan Como Digamos Como unos tiquetes Gratis Adicionales ¿Listo? A veces nos dan Tres, cuatro Y a veces Esos tiquetes Yo doy a personas Que realmente Están en las últimas Y necesitan salir Y yo se los he regalado Así Tres, cuatro, así Sin embargo De costura premium Tenemos No tenemos mucho Pero Si hay una Si hay una cantidad Considerable ¿Listo? Esto lo hicimos El año pasado Porque también tuvimos Esta gran oportunidad Y esto Se volvió a repetir Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros queremos Regalar Estos cursos Adicionales Como tal Que nos ha permitido O tenemos Con Hot Pero estos cursos No pero Perdón la palabra Pero Estos Estos cursos Disponibles Para regalar Están Estos cursos Para regalar Son de costura premium Del curso Del curso más apetecido ¿Vale? Entonces Vamos a hacer lo siguiente Y se llama Yo así le llamo El bono de la amistad ¿Qué quiere decir El bono de la amistad? Vamos a mirar Por los demás ¿Listo? Mientras Si tú Ahorita actualmente El curso está en 45 dólares El curso de costura premium 45 dólares Por la compra de uno Te llevas dos O sea ¿Qué quiere decir? Si compras un costura premium Te llega El segundo costura premium Entonces Ustedes van a decir Y eso ¿En qué me beneficia a mí? Yo lo mismo Les puedo decir ¿En qué me beneficia a mí? Darles clases gratuitas Si no me pagan Entonces yo ¿Para qué voy a hacer? ¿Listo? Y hay muchas personas Que me lo han dicho Y me han dicho Isabel Es que eso no te beneficia Isabel Es que eso de dar clases Es agotador Pero no Yo soy contenta Con los resultados que veo Soy feliz De tener personas aquí Que nos unamos Que hablemos De algo tan sano Como es la costura Que nosotros Como mujeres Tengamos una comunidad Y también los chicos Que tengamos una comunidad Donde seamos libres Donde nosotros Podamos ver la costura Con posibilidades A muy corto plazo Listo Que no nos alarguen la vida Que para coser No sé Una chaqueta forrada Un vestido forrado Que vaya con malla Que tengo que pasar Un proceso de un año ¿No? Cuatro clases Cinco clases Y ya estás aprendiendo Miren ustedes Todo lo que vimos Con las chicas Y Ketty Lo que nos mostró Su vestido Entonces Este bono de la amistad Es para que tú Digas Ok Si yo invierto Cuarenta y cinco dólares Sé que este curso Le va a beneficiar A mi hermana O este curso Le va a beneficiar A mi sobrina O este curso Le va a beneficiar Así como yo les doy Quiero que ustedes También den Ok O también Por ejemplo Si tú Digamos que Valentina Las dos Ok Las dos Y entre las dos Compramos Entonces por ejemplo Como está en cuarenta y cinco Sería en veintidós quinientos ¿No? Veintidós quinientos Entonces ella pone Veintidós quinientos Yo pongo veintidós quinientos Mitad a mitad Compramos uno Y nos va a llegar dos ¿Vale? Entonces a veces me dicen Yo me acuerdo Cuando hice esta promoción Lo hice el año pasado Me decían Es que a veces es sorprendente Porque yo digo Yo les doy tanto Les enseño tanto Y aún así miran como Y eso a mí que me beneficia Y eso a mí que me va a dar Y eso a mí que Entonces Chicas Así como te gusta que te den También vamos a ver por los demás ¿Listo? Por eso les digo Es como el regalo Vamos a hacer como una actividad de amistad ¿Listo? ¿Con quién puedes hablar ese tema? Con el asesor ¿Sí? Porque esa oportunidad Se va a abrir desde la próxima semana Y a estos números Si Tito me ayuda Que aparecen Si Juan Pablo me ayuda A los números que aparecen en pantalla ¿Listo? Entonces si Si alguna vez tú has dicho Quiero hacer algo Quiero regalar Esta es la oportunidad Es más Hagamos una cosa Valentina Este curso No lo voy a poner No lo iba a poner en costura premium El de camisas Pero lo voy a poner en camisas En costura premium Para que las chicas se lleven Este de costura premium De camisas Este de camisas Lo vamos a poner a costura premium El de camisas Este de camisa Esta camisa Esta clase de esta camisa Van a decir No, el curso de camisas de niños No, no, no Esta clase de camisas O sea, estas clases Las vamos a poner en costura premium Entonces Es importantísimo Chicas Miren Es que Es sorprendente A veces me escribían Decía Cuando hicimos esto Fue el año pasado Me decían Isabel Ya Voy a comprar un curso Pero es que no quiero ese Quiero que me des otro cambio Y le decían No, es que Hotmart Nos está diciendo Con qué curso No somos nosotros Es Hotmart Entonces quiero que ustedes entiendan Ahora Yo puedo hacer una rifa Y regalar todos los que me dan Pero no O sea Aquí vamos a hacer De que realmente nos importe Los demás Vamos a hacer este ejercicio Y lo vamos a llamar Entonces Ya dije la noticia ¿Sí? Es costura premium Estoy dando la noticia Y Juan Pablo dice Que quieras voy a decir la noticia Dice María García Si no tenemos a quién regalárselo Si no tenemos a quién regalárselo Pero mira Pasa Las chicas de Cuba Que dicen que no pueden conseguir Ellas se pueden comunicar No sé Tienen amigas acá en Colombia O fuera O en Venezuela Es que Es que en Cuba No funciona Hotmart Ajá Es por eso Pero si lo hacemos Por ejemplo Directamente con Por ejemplo Con las chicas de Venezuela Ellas sí Sí se puede Ah o sea que ni enviándole Digamos enviándole No Mira que no No entra Ah que fache Con las chicas No En cambio Las chicas de Venezuela Siempre Andan buscando a alguien A quien consignar Y todo Entonces ahí se ve Como yo les puedo decir O sea ahí se ve Como hasta qué punto Estás comprometido De poder ayudar A las personas ¿No? Listo Me ayudas Juan Pablo Mientras las chicas Ahí dicen Vamos a hacer el bolsillo ¿Bien? Ok Bueno Vamos a hacer lo siguiente Tengo una tela Que la voy a combinar Porque es del color De las anclitas Y he puesto Un pedacito de pelón Más o menos De unos 11 centímetros Aquí voy a colocar Un papelito Yo creo que eso Ya les había hecho Con ustedes Listo Voy a hacer aquí Y voy a hacer acá Pongo un papelito blanco Este papelito blanco Que tengo aquí Voy a traer Un esfero Y voy a rayar No lo rayen El pelón Porque a veces Mancha ¿No? Listo De ahí Hago esto Y pongo el ancho Del bolsillo Que yo quiero El ancho Del bolsillo Que yo quiero Listo Aquí El ancho Del bolsillo Que yo quiero Y después Vamos a ponerle Ya mija Vamos a ponerle Un centímetro Porque más o menos Las pestañitas De un centímetro Son bien Entonces vamos a ponerle De un centímetro Cuéntame mija Si compro costura premium Le dan el otro El otro curso A cualquiera O es al que yo Escoja No Es a la persona Que tú quieras darle Porque el segundo Te llegaría Con tu correo O sea Con el correo Que tú escojas Dar el curso Si me hago entender Si Listo Bien Después Ya yo les voy a decir Cómo vamos a cortar Entonces ¿Qué vamos a hacer? Voy a traer la camisa Si Yo ya tengo Más o menos Dónde está rayado Miren Dónde va a ir De aquí a acá Entonces coloco Dónde va a ir El bolsillo Miren Esta línea Que coincida Con esta línea Listo Ahí Ya Ahí Voy a poner ahí El alfiler Y voy a poner Aquí el alfiler Ahora sí Voy a ir a la máquina Y voy a coser Por donde He rayado Valentina Ayúdame con alguna pregunta Mientras yo voy cosiendo Las que ya tenemos Costura premium Las que ya tienen Costura premium En este caso Ustedes Podrían esperarse Porque te vamos a sacar Una promoción De vestidos En 64 A finales de junio Vestidos forrados Y si no Como si te ha parecido Genial el curso Comparte esta noticia Con otras personas Compártelos Y dile que Que hay una Que hay algo O sea Esto es como para las chicas Que quieren regalar O no han comprado Ningún curso Y te puedes unir Con otra compañera Comprar entre ustedes Dos ¿Vale? Sabeles que yo tengo Curso de costura premium Y quisiera otro Bueno Las promociones Van a salir A finales de junio Después que venga De Hotmart Creo que el 27 Abrimos campaña Para sacar A 64 dólares De vestidos forrados Esto Y ya está Listo Cosí por donde Por todo El Por todo Donde yo había rayado ¿Listo? ¿Me ayudas por favor A la parte principal? Dice Ni se podría Juntar con otra persona Por ejemplo No tengo los 45 Pero hay otra persona ¿Qué quiere decir chicas? Lo que le estamos diciendo Sí Espérenme aquí Que aquí Me había cosido Un poquito De atrás Y voy a volver A coser Listo Ok Vamos entonces Acá Nuevamente A la mesa Listo Saco Y voy a rayar Por donde voy a cortar Para que Ustedes No necesitan Ustedes rayar Pero yo lo voy a rayar Para que ustedes vean Donde voy a cortar Justamente aquí Justamente aquí Si ven Esta punta De aquí a acá Termina así Como en punta Si ven Y acá Como en punta Si ven Entonces aquí Voy a cortar Voy a cortar Voy a cortar Y voy hacia la esquina Si ven A la esquina Por donde Estaba Cocidito Lo mismo Hago Al otro lado Mira aquí Esquinita Medio Cocido Y esquinita Sin cortar La costura Listo Ya está Ahora Voy a despegar Y voy a sacar El papel Saco el papel Y voy a meterle Hacia adentro Así Listo Ya me queda Aquí el huequito Y lo que voy a hacer Ahora Es planchar Valentina Preguntas por favor Esta camisa Va a estar En costura premium En que Si aún así Lo haya comprado El año pasado Si Aunque lo haya comprado El año pasado Listo Miren Ya está Listo Bien Que vamos a hacer Ahora Ahora vamos a doblar Miren Yo doblo Y voy a tapar Este huequito Aquí Justamente ahí Y aquí Voy a poner Un alfiler Miren Aquí está Si ven Esta parte Que dobla Nunca puede cruzarse Siempre debe estar Justamente aquí En la costura Y aquí pongo Este Ahora Les voy a contar Algo A Tito no le gustan Los bolsillos A Tito no le gustan Los bolsillos Arriba ¿Por qué? No sé Entonces ¿Qué es lo que yo hago? Una vez Junto hacia arriba Hacerlo muy chiquitito Junto hacia arriba Como a él no le gustan Los bolsillos Y voy a poner Alfileres ¿Listo? Aquí Por eso les digo Que Tito es otro hijo más También tiene sus gustos Y aquí ya tengo El bolsillo ¿Si ven? Entonces ¿Qué voy a hacer? Como a Tito no le gusta Entonces voy a coser Por aquí Voy por el filo Subo arriba Y remato En la parte de arriba Y me va a quedar Un bolsillo Falso Bonito el vivito Pero no va a tener función Si quieres función Entonces simplemente El bolsillo Deslizas hacia abajo Para que puedas meter Y Haría solamente Esta costura Mejor dicho Miren Eso también lo hicimos Con la chaqueta En la chaqueta Explico esa parte Listo Vamos entonces Y Juan Pablo Me ayudas a la parte principal Porque voy a cambiar A hilo azul Porque no quiero Que sea este color ¿Eso es un bolsillo ribete? Si un bolsillo ribete Un bolsillo ribete Voy a cambiar A hilo azul ¿Listo? No lo quiero Color Kaki No lo quiero Voy a hacer el color azul ¿Listo? ¿Hasta dónde estaba Hasta cuándo estaba la oferta? La oferta De costura Para la próxima semana Solamente la próxima semana Por eso lo estoy diciendo ahorita Para que desde hoy Vayan, vayan, vayan A buscar ¿Quién les colabora? Voy a decirle Ustedes que están ¿A mí? A ustedes chicas Que les gusta tanto Estar en diferentes grupos De costura Pueden buscar compañeritas Pueden juntarse Entre dos ¿Listo? Imagínense Tantas chicas ¿Sabes? Me dicen Sabeles Que ya todos tenemos Costura Premium Si ustedes imaginaran La cantidad de mensajes Que recibimos Si las personas Alguien les llama Por códigos Que dame un código Porque si no Te saco del grupo Si Ah bueno Todas empiezan A escribir Mientras yo cambio El hilo No No te dejes engañar Isabel No pide códigos No pide Nada Nada de código ¿Listo? Nada de mensajes De texto No, 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 no ¿Qué quiere decir Mensaje de texto? No es que te llegó Un mensaje de texto Con unos números Nada de eso Nada No que si no Si no Isabel Te va a sacarte Del equipo Nada Yo no te saco De ninguna parte ¿Listo? Ya ¿Me ayudas Juan Pablo? Listo En la parte de arriba Le puse azulito Y voy a empezar A coser Miren Esta parte Este vivo Que ustedes ven Tiene que quedar Justo aquí En el corte ¿Listo? Ahí Remato Voy hasta la esquina Y doy la vuelta ¿Listo? Y empiezo a coser Miren Empiezo a coser Por el filito Llego Justamente Donde está El corte Y doy la vuelta Hacia arriba Cuando doy la vuelta Y subo Y empiezo a coser Por la parte De arriba Voy a coser Ya Pero Ya no voy O sea Esta punta No la puedo coser Solo debe estar Si se ve Valentina Ya Solamente No voy a coser El filo Del Del bolsillo Solamente voy a coser La tela que está Abajo Junto Con el filo Azul De arriba ¿Listo? Así ¿Si ven? Que no se vaya A coser El filo Del bolsillo Llego Llego Hasta el final Y bajo Remato Listo ¿Ok? Ok ¿Me ayuda Juan Pablo Por favor aquí A la mesa? ¿Ok? Entonces aquí Nosotros vemos Sacamos Y miren que así Aquí se ve clarísimo Lo que habíamos confeccionado ¿Listo? Sacamos esto Sacamos Lo de acá Y cortamos Voy a traer aquí la Cortamos Y vamos a pasar over ¿Listo? ¿Por dónde cortamos? No me lo vayan a cortar Tan al filo ¿Listo? Aquí justamente ¿Dónde está la costura Al filo? No Dejen más o menos Un centímetro y medio De costura Para que pase bien El prensatela Igualmente De uno y medio a dos Para que pase bien El prensatela De la overlo ¿Listo? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar Over por todo este filo ¿Listo? Y si nosotros Vemos A este lado Sin haberlo planchado Miren Aquí Entra nuestro dedito Pero está sellado Pero entra bolsillo O sea Es un Bolsillo falso Se le llama Y a esto Le planchamos Y nos queda Bien bonito Como profesional Todo bien Con medidas Exactas Y nos queda Espectacular ¿Listo? Miren aquí Miren ¿Listo? Bien Entonces voy a alejar ¿Listo? Y voy a colocar aquí Mi camisa ¿Qué es lo que vamos a hacer El día lunes Isabel? El día lunes Vamos a hacer A cortar Las mangas Y vamos a colocar El cuello Si así Dios lo permite Nos presta la vida Nos da salud Nos vemos El día lunes ¿Listo? Miren esta camisa Va quedando Espectacular ¿Listo? Miren Aquí está el bolsillito Aquí van los Los botones Las mangas Y vamos a poner Y vamos a poner también El cuellito Y el cuellito También le vamos a trabajar Con bies ¿Listo? Y el arco Recuerden que el día lunes Nosotros Vamos a continuar Y empezamos La promoción De costura premium El lunes Empezamos Con clases Y desde la fecha 27 Abrimos promoción De vestidos forrados Y así nos vamos a ir Con colección Y regalos La otra semana Va a haber regalos Sí La otra semana Va a haber regalos Valentina ¿Me ayudas por favor Juan Pablo? Está preguntando El precio 45 45 45 dólares Son 186 pesos Colombianos 967 pesos Mexicanos Aquí lo colocó Juan Pablo Arribita Donde se previene Acá Me colocó Los precios En soles 179 Y el chileno Son 51 347 ¿Qué les parece La camisa de hombre Chicas? ¿Qué dices Valentina La camisa de hombre? O sea Locaron con costura premium Sí Con costura premium Están Todas las chicas Preguntando Por favor A mí Yo la quiero comprar ¿A quién se lo compara? Sí Porque pasó El carro De la basura Repite De nuevo ¿Qué estabas diciendo Valentina? Que las chicas Están emocionadas Con el curso De costura premium Y les encantó La idea De subir De camisas Allí En costura premium Que le estaban pidiendo ¿Sí? Sí Yo te propongo algo Ella me mira Como que dice Con qué vas a salir Mira que la otra semana Hagamos una cosa Vamos a incentivar A las chicas Que van a hacer Este regalo De amistad Vamos a hacer así Cuando nosotros Estamos en una comunidad Y necesitamos fuerza ¿Qué es lo que hacemos? Unimos fuerzas Entre todas ¿Listo? Entonces Es activar Vamos ¿Quién me va a apoyar? ¿Quién me va a ayudar Para comprarme el otro? O yo voy a comprarle Para alguien O a veces Nos decimos Mira que hay una persona Que siempre está conectada Pero no tiene plata Me encantaría ayudarle A esta persona ¿Cómo hago esto y lo otro? Tranquilos Dentro de sus asesores Hablen con su asesor Hablen con su asesor Y si no tienes asesor Juan Pablo Me los escribes A los números Que aparecen en pantalla Y nos dice No me vayan a escribir Para decir Yo estoy disponible Que me regalen No Yo quiero mensajes Que me digan Y saber Estoy para ayudar ¿Tú tienes a alguien A quien yo pueda aportar? Pues también ¿Listo? Y a todas las chicas Que hagan esta actividad Los correos Se quedan guardados En Hotmart Y lo vamos a hacer Un sorteo Y vamos a regalar Mira estoy dispuesta A regalar Si la persona Hace 50 dólares 45 dólares Estoy dispuesta A regalar 70 dólares Y vamos a hacer Un sorteo Y vamos a recompensar O vamos a compensar Vamos a Vamos a premiar Esta actitud Y entre todos Los sorteos Vamos a regalar 70 dólares ¿Listo? Ahora Entre todas las que Compran el curso Solamente las que compren En el curso Usted va a decir Pero si ya tengo Costura premium Y ahora ¿Qué hago? No, 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 no Tranquila Es que esto es Algo que yo tampoco Sabía que Hotmart Me iba a decir Toma Tienes unas boletas Como para que regales No ¿Qué cantidad? Mi amor ¿Cuántos cupos Tenemos disponibles Para regalar? Porque eso también Es importante Amor Hello Está mirando ¿Cuántos cupos hay? ¿Cuántos cupos hay? Creo que hay cerca Como de 100 cupos No más ¿Listo? Sí, está revisando Bien, está verificando Bueno, chicas Entonces Pero eso se acaba Rápido Porque imagínense Nosotros tenemos Cerca de Asesores Tenemos Artísimos Bueno Tenemos registrados Como 12 mil 13 mil Asesores Pero no todos Están activos Los activos Serán por ahí Unos 50 60 Ahora que cada uno De dos Ya se acabaron Los bonos Entonces por eso Es importante Asegurarnos ¿Listo? Entonces si tú vas a hacer Por lo menos Digan Mira Angélica O escriban a los números Que aparecen en batalla Si no tienen asesor Ayúdame Yo voy a dejar Separándonos Porque después Uno se separa Y luego Se olvidan Pero si vas confirmando Tu fecha ¿Listo? Llega la fecha Esa persona te escribe Y si no has hecho El proceso de matrícula Entonces se va cediendo ¿Vale? Vamos a aprovechar Esta ola Que nos dio Hotmart Y vamos a aprovechar También Las fiestas Que ahorita nos vamos Para Hotmart Vamos a estar En reuniones Por esa razón Les voy a dar clases Lunes, martes Miércoles y jueves Toda la semana Y la próxima También tenemos Lunes, martes Miércoles y jueves Me voy para la reunión De Hotmart Regreso Y para el día lunes Ya empezaríamos La promoción De vestidos forrados También tengo Una sorpresa Para ustedes Tengo una persona Experta Una mujer Una mujer que tiene Una comunidad De mujeres Espectacular Esta chica Y nos va a dar Una capacitación Gratis En la parte Financiera De hacer Cómo vender Por internet De una manera Fácil y práctica ¿Listo? Así como yo les enseño Facilito la costura Ya también les va a dar Una capacitación Porque ustedes Ya hicieron camisas De hombre Ya hicieron camisas De niño Ya hicieron vestidos Ya hicieron chaquetas Entonces ya nos falta venderlas Entonces esas ventas Ella les va a decir Cómo hacer Y vamos a tener Una capacitación Una clase con ella El 29 A las día martes 28 creo que es Martes 28 Creo que 29 Bueno es martes 28 creo que es ¿De este mes? Sí Yo les voy diciendo Porque ella nomás Va a estar ese día ¿Listo? Apunten ahí En sus agendas Una capacitación Martes Con una invitada Sí Martes Junio Ahí Es martes 25 Es que yo 27 No Empezamos promoción De vestidos Forrados Para que ustedes Lo puedan encontrar El día lunes 24 Y el día 25 A las 9 y media De la mañana Vamos a tener Esta capacitación Gratis Con ella Gratis Ustedes Es que es increíble Chicas Vamos a tener Sí o sí Que estar con ella ¿Listo? ¿El martes a las 9 y media? El martes a las 9 y media O sea No va a haber la clase De De costura Si no con ella No Es que el día lunes Bueno Igual nosotros Le vamos a mandar Todo el cronograma Porque todas las clases Es que Desde el día 24 De junio 24 25 26 Y 27 Vamos a tener Las clases Son en las noches A las 7 de la noche Porque como va a haber Campaña De vestidos Forrados Para matrículas Las matrículas Normalmente Lo hacemos en las noches Por las chicas Que no se pueden conectar Pero esta clase especial Lo vamos a hacer En la mañana Ok De todas maneras Vamos a planear Bien el horario Con todo el calendario Para poder pasárselos A las chicas ¿Listo? Bueno chicas Para mi ha sido Un gran placer Haberles acompañado Durante esta semana Pues pasarla bien ¿No? Mi amor Ni siquiera te has peinado ¿Dónde estuviste? ¿Estás mejorcito Con la gripe? Mira ¿Cómo estás? Estás con granitos ¿Ya estás mejor? ¿Sí? Ok ¿Qué se están confundiendo De la promoción? No Por la compra De costura premium Te llega un segundo Costura premium Para compartir Recuerda que la campaña Es compartir ¿Cómo es la campaña? Compartir chicas Compartir Compartir Vamos a leer Perlita de sabiduría Hoy Que estamos 6 de junio Día jueves Y vamos Dice Disfruta De las comidas De tu casa De tus ratos De esparcimiento De tu trabajo De la compañía De los demás Y sé feliz Valentana Solamente sé feliz Es que imagínate Yo no Yo no leí esto Imagínate Estamos conectadas Con la vida Estamos conectados Disfruta Disfruta Todo Disfruta Comparte A que esta noche Tú te sientas Feliz Y complacida De que has ayudado A alguien más Imagínense En que había un reto Que valía Cinco mil dólares Había un reto De un chico Que promociona Y valía Cinco mil dólares Y adivina Cuál era el primer Trabajo Compartir Sea tu comida Sea tu día O compartir dinero Con una persona Que lo esté necesitando Yo decía Pagan cinco mil dólares Para hacer ese ejercicio Cinco mil dólares Y la gente lo paga Y yo digo Wow Es que hay personas Que pagan Para que le enseñen Compartir Aquí es gratis Aquí te enseño Solita Compartir Que Dios les bendiga Gracias por todo Muchas bendiciones Que la paz El amor Y siempre La abundancia De parte de Dios Este en sus vidas En la parte espiritual Y en la parte financiera Tanto en los conocimientos Como también En los momentos Más felices Con tu familia Bueno chicas Nos vemos Mañana las De Mujer Sinónimo De esto ¿No? Sí Y ya hasta el Martes Lunes 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 Es festivo ¿No? Ay No te lo puedo creer Lunes es festivo Entonces me tocaría Las clases Entonces haríamos clases Martes, miércoles, jueves Y viernes Sí Para compensar No sabía que era festivo Chicas Así que Nos toca pachanga Otra vez El día lunes Nos vemos Chau chau